Bien, se viene Peñarol, Sánchez al costado, ¿Quién le da? ¡Gol! ¡Sanabia! ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol, tanto, tanto va el cántaro al agua que al final en 34 apareció el cachete, iba, iba, iba Peñarol, apareció Sarabia, un bálsamo para el carbonero que en 34 en el centenario le van al pata blanca 1 a 0. ¡Cachetazo! ¡Rumbo al título, Sarabia por el 1 a 0! ¡Gol! Pero con una claridad nitida y necesaria se le abre a la derecha para que Sarabia, que llevaba con la bocina pronta para el gol, rematara y la pelota diera por abajo del guardameta Silva y fuera a morir al fondo del arco del conjunto de Plaza Colonia. Gana Peñarol 1 a 0, que dentro de lo que ha sido este primer tiempo, estos 34 minutos, ha sido el equipo que ha puesto más peligrosidad en el arco contrario. Una pelota sucia en la frontal del área que le queda al número 7 de Peñarol, Carlos Sánchez, que con un pase para el costado se la da a Bruno Betancourt, que también con una frialdad bárbara se la vuelve a dejar en el sector derecho a Rodrigo Sarabia, que definió de primera intención, no la pudo sacar en la línea a Ibrani Ruiz Díaz. Y esto quiere decir que Peñarol le gana 1 a 0 a Plaza Colonia y prácticamente está abrochando este torneo de apertura 2023. Fútbol 88.1 FM, punta del este. Negra, va saliendo. ¡Ebre! Tiró la bocha, larga, va Cayeron, métala por el medio. ¡Pica y le da! ¡Pica y le da! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal, penal, penal! ¡No hay dos opiniones! ¡Pero con penal! ¡Ah! ¡Muchachos, por favor! La colocación de estos Hitch ve la jugada en primera instancia, claramente. Ve la jugada a tiempo real y la ve limpio y neto. El enganche del futbolista de Plaza Colonia, la verdad, te soy sincero, es de izquierda, es de Ivo Callero. Va sobre la marca de él, un futbolista de Peñarol, en la pelota la controla el futbolista de Plaza Colonia dentro del área, quiere engancharle, la verdad, te soy sincero, que la vayan a ver al bar. A mí me deja la sensación de que... Le pone la rodilla. Hay un toquecito, pero te soy sincero. ¿Es que hay penalito? ¿Hay penales o penales? Bueno, le daban la razón a tu Hitch, estaba de frente a la jugada y la pitó. En tiempo real lo vio. A mí a primera instancia me había generado muchísimas dudas una vez que lo cobró en primera instancia, pero viendo el rebote me ratifica que sí, que fue penal. Una vez que engancha a Goyen y hacia adentro, a pesar de que se le había ido larga la pelota, el bajito Aguirre, Aguirre Garay, tontamente le pone la rodilla, lo impide pasar y me parece que eso es lo que va a terminar decretando el penal para Plaza Colonia. Penal para Plaza... ¡Volvé, Abreu! Hay penales que le va a corresponder. Se va a tirar el primer piso, no da para él. Le va a pegar el negro Ebrex al penal. Están chequeando me parece, ¿no, Abreu? Correcto, están chequeando el penal. Bien, para mí lo toca. Leve contacto, parece que le dan con un 38, pero no puede Arias estar pidiendo que vaya al bar. El técnico de Peñarot está desesperado, hace la seña rectangular de que la vayan a ver al bar. No, está, la verdad, desesperado. Te soy sincero, a mí, por lo que pude ver, me deja más dudas que resolución de que haya sido penal. Bien, y ya vamos a tener bolón que esta semana, porque si lo cobran, hay que bancarse todos los comentarios de Rubio. Y si no lo cobran, aparecen de la vereda enfrente diciendo que los tiros lo están llevando de la mano. Bueno, se chequeó el penal en definitiva. Creo que sí, ¿no, Abreu? Va a ser penal para Plaza. Por cómo se están acomodando los jugadores y Otto Hitch, que seguramente debe estar diciendo a Ebrex que seguramente va a tener que efectuar el penal, será pateado, sí. Le va a pegar el nigeriano Ebrex, hasta los 47 el penal, sacamos y termina. Avar, toma carrera el nigeriano, en la silla eléctrica, Tiago Cardoso, le va a pegar Cristian Ebrex, tomó carrera, le dio... Gol, 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 de playa, Cristian Ebrex, pelota a un palo, arquero al otro. ¡Negro! ¡Negro el once! ¡Amarilla! ¡Uno y uno! En tiempo recupero y el penal bien ejecutado por Cristian Évere. Empezó repiqueteando, cuatro pasos de carrera, alargó su pase. Cuando estaba a mitad de camino se frenó. Thiago Cardoso se acostó sobre la derecha y abrió el pie. Con la cara interna del pie derecho la mandó sobre el vertical izquierdo del guardameta Thiago Cardoso. Nada que responder en el guardameta. Se jugó mucho antes, tuvo que haber esperado un segundo más que es adelantar a Évere. Buena definición de Évere ante un penal que deja mucha polémica. Veía recién un gesto de Carlos Sánchez, ¿no? Haciendo con las dos palmas hacia abajo, moviendo su mano como diciendo, esto así no va más. Muy bien ejecutado el penal por el nigeriano Évere con mucha clase. La verdad arrancó con un skipping, luego termina frenando su carrera para ver a dónde iba a ir Thiago Cardoso. Thiago Cardoso termina yendo hacia su derecha. Évere abre el pie hacia el vertical izquierdo y eso dice que empate hasta el momento entre Peñarol y Plaza Colonia en el Estadio Centenario. Fútbol 88.1 FM, punta del liste. Yo cierro. Va a meter esa pelota allí Matías Arezzo. El centro. Saca desde el fondo Bogado. La tiran afuera. Peñarol, aprieta los dientes Plaza para sacar un punto de oro en el Centenario. Peñarol se juega a matar o morir en las últimas. Viene para Mancilla, quiere escapar, rebotó. Le quedó Arezzo. ¡Hágalo la joya! ¡Gol! 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 ¡Hágalo! lo parió la joya, quedó suspendido en el aire, se mandó una chilena bárbara, para poner a Peñarol arriba, para gritarlo con el alma, para gritarlo con el corazón, más que una joya, un diamante para Peñarol, que se pone 2 a 1 y acaricia la apertura, lo parió Abel Hernández. Abel Hernández, cuánto estuvimos señalando en el comentario que tenía que venir al campo de juego, se acordó Arias que precisaba ante un equipo de Plaza Colonia que esperaba prácticamente metido muy atrás, todos los balones que llegaran al área a tener un delantero de referencia para ayudarlo a eso, y créanme, el centro de la izquierda es espectacular, pero la definición de chilena, de espaldas al arco de Abel Hernández es fantástica, es el gol de la fecha, una chilena al borde del área de zurda, la pelota da en el caño horizontal y baja. No es un gol, es un golazo de Abel Hernández, es un gol que si lo ves en una liga europea también te pone de pie para aplaudirlo. Peñarol gana con esa mística que tiene el carro de Viril negro. Peñarol 2, Plaza Colonia 1 en los últimos segundos de este partido. El peso de la historia y la necesidad del resultado, eso llevó a que Peñarol esté ganando 2 a 1 este partido de Plaza Colonia. Un gran centro del sector izquierdo para un Abel Hernández que la dejó correr y con una gran acrobacia mete una chilena en el ángulo imposible para Joaquín Silva, no solo por la fabricación del gol, sino que también por el contexto, es el gol del campeonato. Abel Hernández con una gran chilena, el 23, con su pierna izquierda le da a Peñarol el triunfo, 2 a 1 ante Plaza Colonia con este gol y por el contexto y también y por el momento del campeonato, un partido bisagra, Peñarol se va a terminar consagrando campeón del torneo de apertura, me animo a ya confirmarlo. Le gana 2 a 1 a Plaza Colonia en el Estadio Centenario. Fútbol 88.1 FM, Punta del I.